Hola, bienvenidos a mi canal. Como ven, me llegó un paquetito sorpresa, algo que no esperaba. Aquí está el paquetito. Como ven, fui a retirarlo y yo así súper confundida, no sabía qué era. Yo qué raro, yo no he pedido nada. Y bueno, lo abro aquí y como ven, pues son dos esmaltes. Bueno, al menos eso pensé yo, que eran dos esmaltes. Y yo dije, bueno, seguramente One Pretty me los mandó así de sorpresa, porque ellos a veces hacen eso, que solo mandan un paquetito así de sorpresa y entonces ya llega. Pero yo dije, bueno, está bien, yo no lo pedí, qué lindo, estoy muy feliz, estoy muy contenta. Aquí están mis esmaltes, súper bellos. Y sí estaba muy feliz porque yo quería probar esos esmaltes que cambian de temperatura. De color con la temperatura más bien. Y bueno, me llegó este y me llegó este otro. Me llegaron estos dos y yo, wow, súper emocionada. Voy a abrirlos, voy a probarlos. Este, como ven, es un tono café y con el color se hace como verde. Entonces, bueno, ya lo vamos a ver en la pruebita. Y resulta que, oh, sorpresa. Estaba por tirar la envoltura y me voy encontrando estas tres placas. Y yo, oh, y entonces dice memoria y me acordé. Este pedido yo lo hice en noviembre del año pasado. Porque yo dije, bueno, noviembre dura un mes y me llega en diciembre. Entonces, me sirve para hacer diseños de diciembre, de navidad. Y yo pensando, sí. Y nunca me llegó. O sea, el paquete se extravió. Y yo ya ni me acordaba del paquete. Y bueno, ven, llegó. Llegó, no importa. Ahora podemos revisarlo en la próxima navidad, si Dios lo permite. Pero muchas gracias a One Pretty, están hermosos los productos. Y pues, sí, ya me acordé del paquete. Ya me acordé. Ahora, pues, vamos a hacer aquí la revisión. Como ven, este color, como ustedes lo vieron en la botella que se veía café. Vean, al contacto con la uña, que el cuerpo de uno está caliente. Pues, se convierte en este color verde, como verde musgo. Y pues, la verdad, está muy bonito. Sí me gusta el color. El otro, lo puse sobre una base color beige. Y siento que con la temperatura cambia como un rosadito, pero un rosadito muy suave. Casi, casi no pude percibir como el cambio. Pero en este sí es muy notorio el cambio. Vean cómo se ve con la luz LED. Y aquí está súper caliente, porque acaba de salir de la lámpara. Entonces, se ve así, bastante verde. Ya como un verde limón. Voy a aplicar una imagencita aquí, sencillita. Solamente para decorar un poquito, porque no quiero tapar el diseño, el color. Y bueno, aquí está. Aquí se ve así, de esta forma. Y como ven, ahí va como cambiando. Se ve como si estuvieran degradados. Es muy bonito, me encanta. Voy a poner esta base, que es base y brillo. Y como ven, aquí dejé las otras en mate. Y se ve muy bonito. Espero que les haya gustado. Y bueno, como a mí la sorpresa, les dejaré los links en la cajita de información. Un besote. Chao.